Música Buenos días chicos, me es un placer estar con ustedes, soy la maestra María Níñez de Alcoromero, soy la maestra de Plumero de Tinder. Estoy con ustedes el día de hoy para trabajar lo que son las adivinanzas. Yo estoy segura de que en algún momento ustedes las han escuchado, inclusive también algunas de las adivinanzas ustedes se las han. Pero para poder responder a las respuestas, ¿qué tenemos que hacer? Poder saber escuchar, poner mucha atención, porque si no, no vamos a saber la respuesta. Les voy a pedir que su cuadernito la sigan con su dedo y mis dedos. Yo la voy a ir leyendo y ustedes la van a ir recorriendo. Para esto tenemos que poner mucha atención y poder contestar las respuestas. Piense bien, voy a empezar. Y dice así la primera adivinanza. Oro parece, plátano es, no la adivino ni en un mes. ¿Qué será? ¿Escuchan? Volviendo más a la luna, voy a volver a repetir, chicos. Nuevamente, oro parece, plátano es, no la adivina ni en un mes. ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, chicos, es el plátano. Muy bien, excelente, lo hicieron súper bien. Ahora vamos a continuar con la otra. Pongan mucha atención, me dijo índice marcando a mí, a la adivinanza. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué puedo hacer? Vamos a leerla nuevamente, chicos. Otra vez, pongan mucha atención. Blanca por dentro, verde por fuera. No sabes, si no sabes, espera. Muy bien, chicos, exactamente, es la pera. Lo han hecho muy bien. Ahora vamos a buscar algunas de las vocales. Y esas van a ser la letra A, la letra E y la letra I. La cual voy a rodear según el color que se indique. Y en este caso es, voy a rodear de rojo todas las letras A que aparecen en mis dos adivinanzas. Después, voy a buscar a todas mis letras E y las voy a rodear de color azul. Y por último, voy a buscar mis letras I que se encuentran en mis dos adivinanzas y las voy a rodear de color amarillo. Chicos, entonces continuamos con el cuaderno. Pasamos a su cuaderno, estas dos adivinanzas, ahí las van a encontrar, chicos. Haganos con mucho cuidado, no se les olvide el color que tienen que utilizar. Y pues esto ha sido por hoy, nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.